¿Qué pasó, Sirena? Los suscriptores, a ver si van a... Ah, ah, cabal. ¿Dónde me sigue dulce, va? Güeva, sí, necesitamos su ayuda allá, fíjese. El incendio no lo había, pa. Y yo, usted, llamando, capaz que haya muerto allá, así como ando. Y que no entendió, pa. ¿Ah? No entendió. ¿Quién tenía cerrado? Por eso ni... Y la mona, mona, mona. Viera cómo lo extrañamos allá, mona. Ah, seguramente allá iba a quedar tirada. Usted, usted siente... ¡Uy! ¿Usted qué? O sea, que también usted es tamalera vieja. Usted es tamalera vieja. Usted es tamalera vieja. ¿Y usted, mona? También, pues. Pelote. ¿Y vos, pollera vieja, pues? ¿Por qué? Mire, a la mona la necesitábamos desde que estábamos reventando el polvo aquí. Ah, ahorita. Vos vas a ser la juez. Vos vas a ser la juez de las, de las, de las, de las matralletas. Ajá. ¿Y mi no está? Ni modo, vos, mí. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo y luego. No, 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 no. Por eso, porque el que gane, ese tiene que empezar a hacerlo. Stacy, está enojada, pues. Está enojada, pues. Y todavía sigue diciendo. Y que me habló. Pero lo más importante es que me lo falta por ellos. No, aclárenme eso. Yo solo oía que decían. Faisca, Faisca. Y miraba aquí un volado. Todo el que le tira una bacalada de agua a la Deisy, se gana una ida a Faisca. Aquí está la regla. Solo uno. Pero guacalada grande, no de las chiquitillas. Yo bajan por las pilas y me gano todo el año. ¿San velas? Cuando venimos a mi chiquito, ¿qué vamos a comer, preguntarle vos? No, en medio. ¿Cree usted que atreve a pechar una ocalada de agua a la Deisy, la grande? Yo ya atreve. Yo ya atreve. Yo ya atreve a pechar una ocalada de agua a la Deisy y después la ganó. La Deisy y después la Nayeli. ¿Voy a dejar que coma primero? ¿Te amo a la comida? ¿Y eso es el pecado? Permiso. ¿Y yo le voy a ir a pedir? ¿Y sabe qué es lo mejor? ¿Y qué? 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 Si yo, si yo hubiera sido el novio de la Chiquitlín en ese momento, a mí me los hubieran tirado. ¿Y qué pasó? ¿Cuántas de la Chiquitlín en ese momento? ¿Pueden hacerla ahorita? Lo que pasa es que si querías ir a Cualte, tienes que echarle una ocalada de agua. No, es que es así, pero ¿por qué andas enojada la Deisy? No, usted no. No, yo no he hecho nada. ¿Por qué yo no me acuerdo? ¿Por qué? Me adoraron un puente ahí. Porque le echame una ocalada de agua. Ay, calvatecita no. Ay, calvatecita no. Pero sí, hermano, de veas, si la sampa ahí, yo usaba la pila mejor del mes, el año. No, no. Dije que el peite todo el año y la sampa a la pila de un solo. Es que nada es el invitador. ¿Por eso? Nada, no es el invitador. ¿Por eso? ¿Cuánto puede? Sí, pero él sí cumple, dice. No. No. No, yo te quité el plato y lo pongo ahí. Amado, dígalele gracias a la Deisy, le quiere invitar a Alfaica a usted. ¿Me dices, pues? Gracias. Ella dijo, a mi novio actual, a mi ex. ¡A mí le dices! ¡Armando, vení! ¡Armando, vení! ¿Quieres ir a Fais para Armando? No tiene valor. No tiene valor. ¿Quieres ir a Fais para Armando? No tiene valor. No tiene valor. ¿Vos no tienes valor? De hecho, le vamos a pegar a la dice ahorita. No tiene valor. No tiene valor. No tiene valor. Sí, Armando, sí. No, Armando no tiene valor. ¿Te voy a decir algo? Yo, 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 la tía. Para mí no es. Vamos, voy. Va Picasso para Picasso. Picasso, va. Picasso, va. Picasso, va. Picasso, sí, 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 va. La vida para Fais para... Va sin nada, pues, solo porque así no tiene valor de la boca. No, tampoco. No, tampoco. No, tampoco. No, oye, oye. Con eso se la ganó. Con eso ya estuvo que en la noche ya va a pasar una ruidita. No, 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 no. No, no, oye. Pero ya tendremos. Así lo mismo estaba haciendo yo que la vez. Y dibujo con arroz. Y comiendo arroz. Comiendo arro... Como de este, que vamos a hacer? Dess� de 20 de este. Esta buena. Riguísimo, apu. Por eso, porque nos hacía. Libre, sagrada. Por eso, pobrecita decía. Pobrecita que se muevo hoy. Vaya sapo. No tenés valor, sapo. Sapo, no tenés valor, sapo. No hay pierna. Gracias. Sapo, se está burlando de vos, diría que no tuviste valor, que le tuviste miedo. Ay, que ver si agarra paja. El sapo cree que tiene valor. El sapo sí tiene valor. Tiene valor, sapo sí le vale reata. Sapo está resentido con ella porque dijo que era marihuana. Sí. O sea que todo empezó por la lección. No. Por eso, pero es la que le desquita. Se la quiere quitar porque todo el mundo se dio cuenta con la de siquiera. Pues la buena, tres piezas. No, ya. No se ni como ya lo vas a hacer. Con razón estamos gordos. Mira, la última. Todo lo comieron ahí. Cama. Si supiera que esto estoy comiendo. Pero uno puede comer pollo así con los braques. Ni arroz que lo llevo así como está. Que yo sepa cuando ponen los braques por primera vez. Ustedes dejan una dieta blanda. Blanda. Atol. Esto es tuyo. Cosas desechas y con la mano. Hueva. Usted cuando se puso el ofrenda la primera vez. No le dejaron una dieta. Entonces lo cosa aguaditas. Para que sirva. Mire, y este mujer lo que está comiendo. No es mía, es de la mona. No es mía, es de la mona y comiendo. Y ahí está ella, ve. Ahí está, tiene la mona. ¿Mona es suya? No. No me pediste a la pomo. No, a la hueva. Vaya. 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 ¿Quiere comer pollo, va? Uh-huh. Ah, desecho. Uh-huh. ¿Vale? Vaya, dale. ¿Qué quieres? No te va a pasar el hoyo. Ah, no pica nada. No pica nada. Sí, ¿verdad? Ah, chico, ¿verdad? Sí, sí. Una empiezada. Bueno. Nada, nada pica. Más invitaciones a faixa, mamá. No vos, pues. Nada, dulce está. Sí, al otro mes. Esco, cama. Ah, al otro mes. Besi, besi. Hoy sí nos toca, hija. Sí, sí. otra palabra en diciembre y enero como nadie dijo yo digo para 28 no nadie respondió como tres no más la regaron primero vos nos invitas salir de tu compromiso de doble compromiso dos veces no le he prometido nada pero no la cabra ya va a ser tu cumpleaños a qué nos invitar siempre que cumpleaños invita algo a un peliwey a qué más a nada invitarse a jajar pollo si lo llevo ya a donde guatemala a donde es el año pasado la de faika del año pasado este año a que nos invitar no podemos vamos a mezclar una cosa con la boda ajá no estaba diciendo que no fuéramos una llave y todo pero comida no hay de ahí por favor de rancho alegre no hija no hija de nuevo no hay de nuevo mala experiencia mamá mamá no hay de ahí que dicen que vale de dos mil millones este el hotel miren fuimos a comer os voy a contar el lunes este que pasó la norma dijo yo quiero ir al lago dijo yo quiero ir al lago vamos por favor al lago me rebusqué para ir al lago el día del día el día del lago dice no sé si voy a llegar porque no comprando con mi mami aquí ando y ni modo ellos primero era las 10 de la mañana que vamos a salir camarada si hubiera querido ir desde las 6 se ha ido al mercado y aquí ahora estaba a las 8 de la mañana pero aquí voy a entonces la norma yo quería ir al final no fue activo no fuimos los demás fuimos como 12 y la mexicana cámara en la foto vio un plato de alitas como ella de diamante la lista para aquí se ha engordado pura lista porque sólo ya con las dos cajas que habían de alitas y pide el plato de alitas y se lo terminó casi le habían quedado como tres alitas y al final va abriendo una que tenía como una pierna que necesita pequeña porque eran alitas y una entre piernas a ver qué era y la va abriendo y le da la mordida camarada estaba podrida arruinada pero es que echaba un tufo que tufo arruinado se lo di a oler a todos los que andaban ahí y todo y así va hasta a mí que no me da más cualquier cosa ya viera entonces le dije yo ahora en el rancho alegre rancho alegre no recomendado para nada viene lo mejor hija me voy yo yo sé quién es el dueño un chaparrito enano un señor ya viejito como de unos 50 años llegó donde él iba con el plato